Chile concentra un gran porcentaje de observación astronómica a nivel mundial y la región de Coquimbo es considerada como uno de los mejores lugares para hacer astronomía. Además, la Serena es una de las ciudades con mejor calidad de vida en el país y el turismo está posicionado con una amplia oferta gracias a su variedad de atractivos culturales y naturales. Es por ello que la astronomía toma un papel importante y no es menor, considerando que ya hace más de 50 años se instalaron los primeros observatorios en la región, convirtiéndose en un polo de investigación científica pionera en el país, donde la Universidad de la Serena ha participado y colaborado con importantes aportes a la disciplina. Hoy la ULS posee un departamento de astronomía consolidado y en un estado de vigorosa expansión. Actualmente cuenta con 14 profesores, 6 postdoctorados, 23 estudiantes de posgrado y un promedio de 70 estudiantes de licenciatura. Estamos comprometidos en mantener un entorno laboral diverso e inclusivo. Puedes comenzar tu carrera estudiando licenciatura en astronomía, profundizar tus conocimientos participando de proyectos de investigación en nuestro magíster en astronomía. O puedes convertirte en un científico de alto nivel, capaz de desarrollar investigaciones originales e independientes en nuestro doctorado de astronomía. Poseemos un claustro académico activo y especializado, desarrollando investigaciones de punta con datos observacionales y simulaciones numéricas de última generación. Contamos con fuertes redes de colaboración con prestigiosas instituciones internacionales. Astrofísica estelar, astrofísica galáctica, astrofísica extragaláctica, formación y evolución de galaxias, astrofísica numérica son algunas de nuestras líneas de investigación. Conoce más en astro.userena.cl slash doctorado. Universidad de La Serena, departamento de astronomía.